Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos de Continuando con el gameplay de Assassin's Creed 2 Y bueno, como en el anterior video dijeron justo que había una de estas cosas templarias, ¿se acuerdan que les dije? Bueno, parece que apareció justo ahora en la secuencia 9, así que vamos a ver que es esto, nunca había venido también aquí La primera vez que voy a hacer esta misión, así que bueno, a ver, ¿qué será? ¿Será pasar obstáculos? ¿Será matar a alguien? No sé, a ver Ok, estamos en el agua, en las cloacas Naufragio, infiltrate en el dique seco del arsenal y busca el tesoro que se encuentra allí Ok, no veo muy bien esto, no sé si es agua, ok, si es agua A ver Ok, ¿para arriba? Sí, para arriba, pero, ¿cómo? Oh, ok No se agarró Ok, esto sí es nuevo, sí, no, no, nunca había venido por aquí Sí, sinceramente no, nunca había entrado en esa cosa A ver, vamos a ver Hola amigo Te vienes para abajo Ok, se murió Vamos a ver por acá Doble asesinato Quédense juntos ¡Ah, madre! Tenías que moverte, ¿no? Tenías que moverte Muy bien, bueno Igual los matamos a los dos Ok, debe seguir por acá arriba Ok, por acá a la derecha Eso es Seguimos Eso es Ok Vamos por acá ¿Se puede abrir esto? No, no se puede abrir Tenemos que usar, yo creo, el barco, ¿no? Para ir por acá ¿Llegaré? Espero que sí ¡No, no llegué! ¡Ah! ¡Ah, madre! Tenía que caer al agua Ok, de nuevo No sé cómo es esto exactamente La primera vez, como digo, que estoy haciendo esto Yo creo que voy a caer más veces Pasa hay atajos, pero no estoy seguro No creo Por acá está bien difícil usar un atajo Por acá tal vez sí llego Llega, llego, llego, llego ¡Ah, no! O sea, aquí la mugre La miércoles, no, puede ser Ok, está medio difícil ¡No! ¡Tamare, tío! Al agua, no ¿Por qué te encanta ir al agua? Solo porque sabes nadar, no más, ¿no? Chistoso eres Ah, bueno Otra vez por la escalera No llego No, otra vez A ver Pensé que podía llegar de frente de un salto Pero no Parece que no Tenemos que seguir el camino, no más Eso es ¡Ah! Eso Avanza 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 A ver ¡Uy! Eh Muy bien Ok Bueno, yo creo que debo ir A armar el otro ahí que me ve No puede ser ¿Y ahora? La madre, por acá Ok ¿Puedo cambiar de arma? No puedo usar acá Ya sabía ¿Qué te importa, pinche? Estoy haciendo parkour acá Lo extremo En un barco recién Construyéndose ¡Uuuh! Oh ¿Para dónde? ¿Para la izquierda? ¡Uy! Oye, tú Tú, tú Tú, tú Soy pinche arquero Ven acá ¡Uy! 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 Ven acá ¡Vaya hacia el arco! Muy bien Muy bien Ahí fue A la mierda Ok, ahora ¿Por dónde tengo que ir? Ah 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 No sé por dónde tengo que ir Ah A ver Se supone que tengo que ir por allá Yo creo Porque tengo que descolgar Hacer algo No sé por qué me dice que tengo que ir por allá Allá hay unas cosas No creo que llegue de un salto hasta allá Ah Me da miedo de volver a regresar todo esto Ay Con fe Ahorita vamos a ver Pero nos vamos a revisar por acá Pues no No hay nada aquí Bueno Con vuelo pues era Aunque ni siquiera con vuelo voy a llegar Wow Ok Esto es Esto es así más o menos Creo Bueno Si necesito de vuelo tenía que ser ¡Uy! ¡Oh! Ok ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Vamos ¡Oh! Ok Esa no la vi Eso Vamos a la izquierda Era lo más seguro que era por ahí Bueno O sea aquí Estoy bien Estoy avanzando bien Estoy hablando No sé quién es Unos carpinteros navales ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Eh! Pues mátame Al menos conservaré mi honor No como el hijo del porquerizo Que tengo delante de mi cara ¡Oh! Yo te ayudo Yo te ayudo Déjame subir ¡No! ¡Oh! ¡A su madre! Así cualquiera con armadura ¡Oh! ¡Oh! ¡No mames! Se murió Bueno Espero que no Debería haber vigilado a sus hombres Entrar en la sala del tesoro Es una ofensa muy grave Lo necesitábamos para construir los barcos Ahora tendremos que buscar a otro La próxima vez que veas a un intruso Avisa a la guardia En vez de interrogarlo tú Asno Y por asno se va a morir ¿Ahora qué? ¿Pingy? ¡Tarzo! ¡El asesino! ¿Qué te moriste ya? ¿Qué? No, 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 no No, no, no ¿Dónde está? Tengo que matarlo al otro Creo que me escapé ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde está yendo? Oh Por allá, por allá ¿Cómo llego allá? ¿Cómo llego allá? Ah No llego No llego ¿Cómo chingados llegaste hasta allá arriba? Dime Ok Ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Te voy a dar Una salida De que me mate Eso es Oh Lo bueno es que me espera Es un idiota A más no poder Eso es Vamos 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 Pichy Exio Tú puedes Si pudiera usar el cañón oculto sería muy fácil Pero Tampoco puedo hacer un asesinatorio tan fácil También Mira este Por dónde se viene Eh Uh Las justas Ven acá Pichy Ya te alcancé Ya te alcancé Ya te tengo 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 No Se me escapa Era ahí para matarlo en la escalera No Ven acá Pichy Toma 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 Oye ¿Qué es ahí? Oye No conseguirá atraparme ¿Dónde estás? No puede ser Ya me sacó mucha ventaja Ahí Ala Miérgoles ¿Por dónde estamos yendo? Creo que no entiendo Se supone que son las piezas del barco Oh Ya me aquí Pichy No puede ser Se me escapa ahí justo Era un asesinato aéreo No Va a llegar Va a llegar Va a llegar Va a llegar Ah no No era ahí Ven acá Pichy Era ahí un asesinato aéreo Totalmente donde estuvo No puede ser Me cerró la puerta en la cara Ah Y ahora por dónde tengo que subir Ah Ok Por acá Ok 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 Pichy Matos Pichy Vamos a usar bomba de humo Porque ya me llegaron Venga Vamos Mata dos De una sola Ay Este más lento Para matar Eso Muere 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 Por soplones Oh Seco Oita Apea al aire Seco Sin gargantita Muy bien Ahora ¿Dónde está la puerta? Ok Está ahí la puerta Vamos a ver A ver si vale la pena No Está mal Pero a la puerta Acción al pinche Y cuerpo Ay güey Ok Abrimos Ok Ahí está el tesoro Lleno de agua Vamos nadando Bueno Como la gente Ni sabía nadar Estaba bien Para poner el agua Por eso es que nadie Entraba Ni siquiera los mismos dueños Ok Sacamos como siempre Los cofres chiquitos Con eso tal vez Compre las cosas Que faltan Para Monterrillón Y como estaba diciendo Eso ya lo abré Por mi cuenta Además que Es chévere Hacer estas misiones Porque nunca las había hecho Y por eso Lo estoy subiendo Tal vez haya más No sé Sería bueno Pero bueno Muy bien Y solo saca Todo lo que puede agarrar Con su mano ¿Cuánto ganaste ahora? ¿Cuánto agarraste? Ahí está la puerta Dos mil florines Madre pinche Tacaño No puedes agarrar más Como la anterior vez Tres mil y pico Que sacaste Bueno Memoria sincronizada Tesoro templario Recogido Naufragio Ay Dios mío Estuvo media complicadita Sinceramente No sabía muy bien Por dónde ir No la captaba Hasta que ya me di cuenta Y ya Bueno Muy bien Entonces Ahora Salimos como Tortuga ninja Yo creo Ya sabía Por la Salcantarilla Muy bien Y ahora Bueno Vamos a ir A la siguiente misión Que no sé Qué tocará Vamos a ver Acá Acá hay una atalaya Vamos a hacer La atalaya De paso Porque no tengo Visión del mapa Aquí Y una atalaya 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 No llego Por aquí Ah bueno Por acá Hay una atalaya Hay una atalaya No echamos Ah mal Me equivoqué Botón Perdón Muy bien Acá con esto Vamos a tener Un poco más De visión Del mapa Porque no sé No tenía Bien puesto Casi por acá No se jugaba Mucho Creo No En esta parte Del mapa Oh mira Una página Del codice Esto es necesario También Por ahí Será el salto De fe O fe No 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 Es lo bueno Del buggeo De Assassin's Creed 2 Que te agarras De los muros Y listo Oh Te salvas Que suerte Tuve Por Dios Este no es Bueno ya no importa Servir de cobre Ah que suerte Que tuve Que ella me mori Oh Que buggeada Por Dios Ok Ok Estos son los que Tengo que matar No importa Quítese Oye Dame dinero Dame dinero Dame dinero Ay Este es fingy Bueno vamos a matarlo Nomás Hola como están Muertos dos Muerto otro Muerto otro Listo Muy bien Así de fácil Así de simple Sacamos la hoja del codice Ahora ya sabemos Por qué están Esparcidas Las hojas del codice Como Si se Si vieron El gameplay Hace Hace tres gameplays De la tumba De los Como se llaman Los auditores Que Giovanni Había esparcido Bueno no Giovanni Como se llama No si claro El Y estaba en busca Otra vez De las páginas del codice Por eso es que No sabía donde estaba Las había perdido Por fin Nexio Las está encontrando Muy bien Vamos entonces ¿Dónde está la misión? Ah la mierda Mira donde está No mames abuelo La mare Bueno en cámara rápida Bueno voy a estar Haciendo unas atalayas Vamos a hacer atalayas Mejor Vamos a hacer atalayas Y con eso Vamos a ir abriendo Más mapas Capaz encontremos Más páginas del codice Y si es que Encontramos también Glifos O algo por ahí No me acuerdo ¿Dónde están? Capaz pasamos Uno cerca Y ya Bueno Lo hacemos Oh Sube Sube Allí voy No No llegué Ah perdón Estoy loco Estoy loco No me dan caso Y no Que se De hecho Vamos entonces Por acá La torre Que está por allá Vamos por allá Oh ¿Qué? ¿No llegas? Madre Etzio Qué triste Ebre Vamos Eso es Agárrate De la cosa Esa Eso es Eso 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 Vamos Sube 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 Más rápido Más rápido Más rápido Etzio Más rápido Etzio Vamos Vamos Etzio Eso es Más rápido Pinshi Ah madre Vamos Ya está Aquí está la siguiente Otra cruz Igualita a la Que subía anteriormente Muy bien Sincrenzamos Pinshi pájaro Todavía se mete junto conmigo Qué pedo Bueno No es un pájaro Es un águila Así Así Bueno A ver Vamos a ver Si hay más páginas de código Por acá No hay nada más Por aquí Acá hay dos atalayas Por más acá También hay otras dos Vamos a ir a esta Que está más cerca Capaz por aquí Ah Está por allá Su madre San Zacarías Estamos en Zacarías Sube Ah madre No puede subir por ahí Etzio No vale Pero por qué estás buceando Ah ok Es que es el X No para bucear Ok Claro Podría subir por ahí Y no por Hace un momento Bueno Ok Subamos Subamos Y aquí está la atalaya No es tan grande Muy bien Qué hermoso el mar Ok Tenemos otra atalaya Vamos a ver No hay nada aún Por acá tal vez hay algo No sé Por aquí Miran ¿Por qué no hace salto de fe? Si es más fácil Normalmente me gusta Siempre Bajar así No sé O sea Es más rápido Al mismo tiempo De que te estás moviendo A la dirección que quieres Bueno Cualquiera de las dos En verdad es rápida No tiene una variación Diferente Tal vez el salto de fe gana No sé Puede que sí Pero bueno Vamos entonces A la otra atalaya Eso 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 Corre 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 Eso es Fue Ah No llegué Estos muros Son medio raros No sé Hay un cofre ahí Pero Ahí está Mira Aquí hay un glifo Vamos a buscarlo Por aquí Debe estar cerca Vamos a ver De paso que subimos A la atalaya Acá ya me dijo Que hay un glifo Así que Vamos a ver Si es que Estamos cerca de aquí Se supone que debe estar En la iglesia No creo que esté Lejos de aquí Por ahí Tal vez Mi hijo Ahí te vamos a ver ¿Qué es el glifo? Glifo Y que ese señor Está mal Que me hacen caer Dígame ¿Qué les he hecho yo? Aparte de empujarlo Ahí está Lo encontré Muy bien Hagamos el glifo A ver Mártires Desbloquear el archivo Y con esta ya terminamos San Nicolás Segundo Rusia Ok 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 Numeritos ¿Qué es esto? Fragmento y le den 34 ¿Qué es eso? Un pedacito del bastón ¿Esto quién es? Juana de Arco Francia Ok Números Fragmento y le den 25 Una parte de la espada Y ya ¿Qué es esto? Todo se quema El fueguito El fueguito Todos fueron quemados Tú te quemas Tú te quemas Bueno Supongo que Juana Se lo llevaron Quemaron a Juanita de Arco Y este Rasputín se lo llevó A Tenibuska Revolución Ok Código desbloqueado Apunten Aunque no lo hice ver mucho Bueno Ok Bueno Hasta aquí lo voy a dejar Entonces Ya tenemos varias partes De la verdad Hemos hecho un poco De las atalayas Y bueno Ya nos veremos En la próxima misión Así que espero que les haya gustado Esta parte de Assassin's Creed 2 Y nos vemos En un próximo video Amigos Chao Chao Chau 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 Chau